¡Buenas tardes y bienvenidos a Noticias en Breve! Soy Sabrina Maggiore y estas son las noticias del día. Empezamos aquí en Syracuse, donde la ciudad está pidiendo al gobierno estatal por casi 2 millones de dólares. El préstamo será destinado a la construcción de lotes vacios por toda la ciudad. El alcalde Ben Walsh dice que cada casa costará al menos $90,000 por cada unidad. La comunidad de voleibol perdió una legenda el sábado por la tarde. El exjugador de voleibol, Carrie Erden McCaw, falleció en un choque vehicular en Kansas City con su hija de 12 años y otros dos. McCaw se graduó de Syracuse en 1997. Y la Universidad de Syracuse está investigando a dos fraternidades. Las fraternidades Phi Delta Theta y Lambda Chi Alpha son el tercera y cuarta organizaciones griegas bajo investigación por la universidad este año, con Zeta Beta Tau y Alpha Tau Omega siendo las primeras dos en octubre. Como en otros casos, la universidad no ha dado razón por la investigación entre Phi Delta Theta y Lambda Chi Alpha para evitar comprometer la investigación. Y el presidente Donald Trump planea mandar oficiales del Departamento de Aduanas y Patrulla Fronteriza a ciudades santuarias, incluyendo a la ciudad de Nueva York. La semana pasada, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, se encontró con el mandatario el jueves para negociar la prohibición para residentes de Nueva York de ingresar a los programas federales especiales para viajeros. Eso es todo por esta edición de Noticias en Breves. Tenemos nuestro programa entera a las 5 de la tarde. Gracias por vernos. Soy Sabrina Maggiore. Hasta mañana.